Es un evento que vamos a crear un jardín en sueño y aprovechando la naturaleza que tenemos en Cochabamba tan preciosa y disfrutar de lo que tenemos realmente porque muchas veces nos olvidamos de la naturaleza que tenemos acá entonces vamos a sacarle un poco de partido a ello y vamos a mostrar una cantidad de modelos bastante grande que llegamos a los 60 modelos en una pasarela de más de 50 Estamos organizando una lluvia de sobres donde la gente podrá aportar el dinero que quieran hacerlo en una ánfora y todo este dinero va a este centro Resalmanza siempre trata de apoyar a todo este tipo de causas y de centros de ONGs y todo ese tipo de entidades entonces para ellos han escogido ellos mismos al centro punti